El Teatro Cinema Corrales acogió en la tarde de este miércoles la inauguración del 25ª edición de las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque, unas jornadas que organizadas por la Asociación Cultural Caratousa, con la colaboración del Ayuntamiento y Diputación Provincial, reúne a profesionales, estudiosos y aficionados a este apasionante mundo del cual la provincia de Huelva es protagonista en muchos casos. A lo largo de 25 años ininterrumpidos, las Jornadas de Arqueología han propiciado la participación tanto de veteranos como de jóvenes profesionales, investigadores, arqueólogos, geólogos, geógrafos, historiadores, estudiosos, etc., habiendo atraído a un variado público asistente cada vez más interesado en el conocimiento, la conservación, preservación y valorización del patrimonio arqueológico e histórico en sus diferentes facetas. Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, cada año se apuesta por dar valor a unas jornadas más que consolidadas que hacen de Aljaraque epicentro de la materia que reúne en torno a conferencias y excursiones a un gran número de personas cada año. Desde el Ayuntamiento de Aljaraque y muy especialmente de la Concejalía de Cultura, la satisfacción. Satisfacción por llegar a estas 25 jornadas de arqueología y que hacen de Aljaraque un referente dentro del estudio y conocimiento científico de la arqueología, como digo. De ahí que el Ayuntamiento tiene que tener el deber y la obligación de estar y poner todos los recursos disponibles a asociaciones y entidades que busquen, entre otros aspectos, el enriquecimiento cultural colectivo. Desde la Delegación de Cultura de la Junta en Huelva con Teresa Herrera a la cabeza y la Diputación Provincial de Huelva con David Toscano apoyaron con su presencia y colaboración esta edición que se encuentra en este aniversario. Desde luego para nosotros es un honor dar inicio a estas jornadas, a este evento, porque creemos que es fundamental celebrar lo que significa nuestra rica herencia histórica. La arqueología sin duda es la llave que nos permite abrir las puertas del pasado y comprender todas esas trayectorias durante tantos años que nos ha llevado hasta el presente. Y además nuestra provincia tiene la suerte de tener una riqueza arqueológica y un tesoro que es, creo que, necesario. No solo explorar y proteger, sino también divulgar. Tenemos un patrimonio inigualable en la provincia de Huelva, en Huelva y en toda su provincia, de un kilómetro hasta el otro. Nosotros, indudablemente, esta mañana, ni más lejos, hemos recepcionado en el Museo de Huelva la tercera estela diademada, que sin duda va a ser uno de los grandes acontecimientos entre muchos de los que tenemos aquí en la provincia de Huelva, por ser de carácter único e inigualable, de más de tres mil años de antigüedad, y que supone, también, tal y como ha dicho el presidente, estudiar y ahondar sobre nuestro pasado, sobre asentarnos sobre nuestro presente y, sobre todo, lanzarnos hacia nuestro futuro. Desde el 18 al 21 de octubre se sucederán conferencias, charlas y coloquios en el Teatro Cinema de Corrales, que tendrán como colofón una excursión-visita a la ciudad de Mérida en su última jornada y la realización de las actas de esta edición.